El camino de los jesuitas El camino de los jesuitas Este producto surge a partir de una alianza estratégica entre el sector público y privado respondiendo a la necesidad de diversificación productiva de la actividad turística en toda la provincia de Misiones integrando a distintos actores sociales locales con el ánimo de favorecer el desarrollo económico, sociocultural y ambiental del área de influencia a la región del proyecto Dentro del Plan Integral de Gestión de Ecoturismo Misiones Sostenible 2020 y en el marco del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta Turística la Subsecretaría de Ecoturismo del Ministerio de Turismo de la Provincia busca consolidar nuestro legado histórico-cultural jesuítico a través del lanzamiento de El Camino de los Jesuitas como una herramienta que genere la sinergia necesaria entre los destinos y atractivos relacionados directa o indirectamente al producto De los 30 pueblos jesuíticos 11 fueron fundados en la provincia de Misiones 4 en la provincia de Corrientes 8 en la República del Paraguay y los 7 conjuntos restantes se encuentran dentro de las fronteras de la República Federativa del Brasil Debido a la conservación de vestigios culturales más representativos de los pueblos jesuíticos guaraníes 7 de las reducciones ubicadas en la región han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO entre 1983 y 1993 Así, hoy en día surge la necesidad de revalorizar la monumentalidad de los restos persistentes y promover la impactante experiencia mediante el desarrollo del producto turístico El camino de los jesuitas El camino de los jesuitas con identidad propia en definitiva viene a integrar una asociación de productos que relacionados entre sí no sólo aumentarán los beneficios socioeconómicos provinciales sino que vinculando una historia una cultura y la naturaleza generará un escenario para experiencias de gran valor en pos de una mayor captación de segmentos potenciales de demanda turística sean todos muy muy bienvenidos y desde la subsecretaría de ecoturismo agradecemos su presencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.